La familia Medici alcanzó por primera vez riqueza y poder político en Florencia, esta familia tuvo una influencia larga y poderosa en la historia europea durante cientos de años, eran bien conocidos por su destreza bancaria y son sinónimos de un mecenas incomparable de las artes durante el renacimiento italiano, los primeros registros históricos apuntan a que algunos de los primeros Medici estuvieron activos en asuntos políticos a partir del siglo 13 pero no fue hasta finales del siglo 14 y 15 que la familia realmente llegó al poder con la creación del banco de Medici, a partir de 1434 con el ascenso al poder de Cosimo de Medici o Cosimo el viejo el apoyo de la familia a las artes y las humanidades convirtió a Florencia en la cuna del renacimiento un florecimiento cultural rivalizado solo por el de la antigua Grecia, la familia Medici se remonta al valle de Muguelo al norte de Florencia donde se mencionó en un documento del año 1230 la villa Medici de Cafagiolo era el hogar de la familia tiempo después emigraron a Florencia, a finales del siglo 14 Giovanni de Medici también llamado Giovanni di Vici comenzó el banco Medici en Florencia era el banco más grande de Europa en su apogeo y era muy respetado el banco realizó mejoras notables en los procedimientos contables incluido el desarrollo del sistema de contabilidad de doble entrada fue a través de este papel influyente que le pidieron que sirviera en la señora gobernante de Florencia fue a través de la elección de Giovanni que comenzó a ganar seguidores y por lo tanto influencia la prominencia de la familia en Florencia creció bastante rápido nunca estuvo realmente en una posición política de poder y su interés en la política se extendió solo en la medida en que impactaba el negocio familiar que era tanto la industria bancaria como la industria de la lana todavía eran mucho menos notables que otras familias destacadas en Florencia como los Strozzi o los Salvici pero apoyar al papa en Roma fue un movimiento sabio los papas hicieron del banco Medici su banco oficial y esto realmente lo que aumentó el poder y la riqueza de la familia esto los convirtió en uno de los bancos más grandes jamás vistos en toda Europa y el mundo desde Florencia Roma hasta Barcelona y Londres expandió sus actividades bancarias a un ritmo extraordinario muchas de sus sucursales bancarias eran sociedades que hasta 1455 estaban bajo una sociedad de cartera central durante este periodo de dominio bancario los Medici utilizaron una serie de innovaciones bancarias que todavía se utilizan en la actualidad parte de la popularidad de Giovanni también fue que incluso como un rico propietario en 1426 fue en contra de sus propios intereses y de otros en su clase a favor de los pobres cuando votó para crear un impuesto a la propiedad que entraría en las arcas de la ciudad en una época en que los gremios patrocinaban obras de artes con donaciones destacadas de ciudadanos particulares Giovanni encargó a Brunelleschi que remodelara la iglesia de San Lorenzo la cual se convertiría en la iglesia de la familia Medici pero murió antes de que se completara dejó el trabajo a su hijo y nieto las capillas Medici detrás de San Lorenzo son la cripta de la familia las dos ramas de la familia se originaron en Cosimo y Lorenzo pero fue Cosimo quien heredó la dirección del banco Medici a medida que su influencia y riqueza aumentaban el resto de familias florentinas como los Albici los Pazzi y los Albiati comenzaron a considerarlos una amenaza Cosimo no ganó el control fácilmente su principal rival Rinaldo Degli Albici conspiró con algunos de sus seguidores en un intento de culpar a Cosimo por la guerra con la ciudad de Luca una campaña que había resultado costosa si bien los aliados de Rinaldo no pudieron ordenar la ejecución de Cosimo pudieron exiliarlo a Venecia en 1433 una victoria hueca que pronto permitió que el jefe Medici regresara a Florencia con fuerza utilizando el banco de su familia sus propios partidarios políticos y confiando en su popularidad con la población Cosimo pudo regresar un año después y las esperanzas de dominación de los Albici fueron aplastadas Cosimo asumió el cargo de gran maestro en 1434 todavía no era una posición de poder oficial en Florencia como ciudadano destacado de Florencia Cosimo de Medici pudo promover los intereses de su familia mientras servía en su ciudad durante 30 años manejó sabiamente los asuntos estatales un político astuto Cosimo tendió a respaldar proyectos con su riqueza y actuar a través de partidarios tácticas que minimizaban su propia importancia y le daban a sus rivales poco espacio para atacar Cosimo gobernó a Florencia como un monarca sin corona por el resto de su vida conocido en la historia como Cosimo el viejo fue un mecenas devoto de las humanidades apoyando artistas como Gilberti, Brunelleschi, Donatello y Fran Angélico Donatello conocido por su escultura de David fue uno de los primeros benefactores del patrocinio de los Medici además fundó la primera biblioteca pública en Florencia en San Marco que fue fundamental para el movimiento humanista en Florencia durante el renacimiento con gusto patrocinó el esfuerzo por renovar la civilización griega y romana a través de la literatura asegurando que su nieto Lorenzo obtuviera una educación adecuada en humanidades los Medici no sólo apoyaron las artes y la arquitectura también apoyaron la ciencia apoyando al famoso científico Galileo la Galilei quien también trabajó como tutor para los niños Medici. Cosimo no paró allí y decidió que su nombre genera plasmados magníficas edificaciones es así como hizo construir una de las mejores edificaciones del 480 el magnífico palacio Medici, Lorenzo no sólo continuó la tarea sino que la mejoró enormemente, Cosimo ahora se conoce como pater patriae o padre del país mientras que Lorenzo es conocido como el magnífico es así como en tan sólo tres generaciones los Medici pasaron de ser desconocidos a convertirse en jefes de estado no oficiales de la ciudad-estado florentina después de la muerte prematura de Lorenzo a la edad de 43 años su heredero e hijo mayor Piero llamado el desafortunado no tenía experiencia en el sector bancario ni su hijo a medida que estos descendientes perdieron su control sobre el imperio bancario los problemas económicos con los ciudadanos extranjeros endeudados pusieron fin al banco Medici para 1494 el banco había cerrado todas sus sucursales y estaba casi en bancarrota después de sólo dos años en el poder fue expulsado de la ciudad y murió en el exilio aunque el banco se perdió la fortuna no enfrentando golpes de estado y exiliados la familia Medici pasó por un momento tumultuoso durante el final del renacimiento afortunadamente gracias en parte los esfuerzos del hermano menor de Piero giovanni un cardenal en ese momento y el futuro papa león décimo la familia Medici pudo regresar a florencia en 1512 los siguientes años marcaron el punto álgido de la influencia medici en europa como leo 10 siguió los pasos humanísticos de su padre y se dedicó al mecenazgo artístico el hijo de Piero también llamado Lorenzo recuperó el poder en florencia y su hija catalina se convertiría en reina de francia después de casarse con el rey enrique segundo tres de sus cuatro hijos también gobernarían francia a principios de la década de 1520 quedaban pocos descendientes de cosimo el viejo giuliano de medici el hijo legítimo del hermano de lorencio el magnífico abdicó en 1523 para convertirse en el papa clemente séptimo en 1537 cuando el primer duque de florencia alexandro de medici fue asesinado la rama mayor de la familia terminó el poder pasó a la rama menor a los descendientes de lorenzo el viejo y así comenzó el reinado de cosimo primero de medici conocido como cosimo el grande y gran duque de toscana el tataraniento de lorenzo cosimo se convirtió en duque de florencia en 1537 luego en gran duque de toscana en 1569 como cosimo primero estableció el poder absoluto en la región y sus descendientes gobernarían como grandes duques en la década de 1700 el hijo mayor de cosimo francis sucedió a su padre pero demostró ser un gobernante menos efectivo su hija marie se convertiría en reina de francia cuando se casaría con enrique cuarto en 1600 en general la línea medici posterior renunció a la simpatía republicana de la generación anterior y estableció un gobierno más autoritario un cambio que produjo estabilidad en florencia y la toscana pero que llevó al declive la región como centro cultural después de que el hijo de fernando cosimo segundo muriera en 1720 florencia y toscana sufrieron bajo el ineficaz gobierno de los medici cuando el último gran duque de los medici jan gastone murió sin un heredero varón en 1737 la dinastía familiar murió con él el palacio piti fue la última residencia florentina de la familia medici y alberga todavía una serie de museos y colecciones extremadamente variada ámbares marfiles piedras semipreciosas porcelanas joyas vestidos carrozas además de las pinturas y esculturas que mantienen viva la imagen a la vez mítica y fidedigna de los medici que fueron políticos sin perjuicios y ávidos coleccionistas y se rodearon de artistas científicos y hombres de letras en el museo la platería dominan las obras de ofrevería y joyería pero también objetos exóticos y creaciones espectaculares en piedras semipreciosas en la galería palaciega la colección de pinturas de rafael o tiziano rubens y tantos otros y los suntosos apartamentos reales con el fondo escenográfico del jardín de bovoli